Gracias. Sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno. Sesión pública. Gracias. Gracias. En consecuencia, de conformidad con el artículo 81 del Reglamento Orgánico de Funcionamiento de Pleno, se somete a debate la enmienda, para lo que el ponente dispondrá de cinco minutos, y luego se concederán otros cinco minutos para cada uno de los portavoces de los grupos políticos municipales. Tiene la palabra para la presentación el señor Blanco. Buenos días y muchas gracias, alcaldesa. Yo, si les parece bien, haremos una presentación conjunta para todas las enmiendas, porque tienen la misma naturaleza y podemos así abreviar de alguna manera. Bien, esta enmienda se presenta por tres razones fundamentales. En primer lugar, porque consideramos necesario, en el ámbito de las empresas municipales, desligar lo que es la publicidad puramente mercantil o comercial, que tiene que estar relacionada con la prestación de sus servicios. Se puso algún ejemplo, por ejemplo, si EMA o Entusa tienen que avisar del corte de agua o del cambio de determinada línea. Consideramos necesario desligar ese tipo de publicidad o de campañas de comunicación de esas otras campañas de comunicación que tienen un carácter más institucional, en el sentido que pretenden difundir determinados valores o principios que tienen siempre unas connotaciones más políticas y que consideramos que deben estar circunscritas al ámbito municipal. En segundo lugar, la segunda razón por la que se presenta esta enmienda es porque creemos que las empresas públicas tienen que poder ser comparadas con las empresas privadas concesionarias de los servicios públicos en condiciones de igualdad, en condiciones de igualdad en servicios y en costes. Y, por lo tanto, no es bueno que se les atribuyan determinadas responsabilidades o determinados gastos o cometidos que no se les atribuirían a las empresas concesionarias. La empresa concesionaria es raro que tenga que hacer campañas de publicidad institucional. Puede hacer campañas de publicidad ordinaria, como digo, propias de la prestación de su servicio, pero no de comunicación institucional. Por lo tanto, se está desvirtuando, de alguna manera, si se realizasen este tipo de campañas por parte de las empresas municipales sus resultados, a la hora luego también de compararlos con las empresas privadas. Entonces, como lógicamente cada vez hay que ir afinando más estas cosas, porque son exigencias de los tiempos, yo creo ir afinando cada vez más estas cosas, pues nosotros proponemos esta enmienda. Y, en tercer lugar, y también me parece muy importante, esta enmienda se presenta porque a nadie se le escapa que, con la crisis económica, el sector de los medios de comunicación está viviendo una situación realmente difícil. Y, en este contexto, donde todos tienen muchos problemas para conseguir publicidad y para financiarse y para facturar, pues es muy importante que las administraciones públicas y las empresas municipales también contraten sus inserciones y sus campañas con criterios objetivos, es decir, de una manera ecuánime, de manera que se garantice la mayor pluralidad informativa y la independencia editorial. Por eso, se proponen los siguientes puntos que están incluidos en esta enmienda. En primer lugar, como he dicho, sin perjuicio, lo que se propone es que, sin perjuicio de la actividad publicitaria, de carácter industrial o comercial, encaminada, como he dicho, a informar de los servicios ofrecidos, de acuerdo con los estatutos, por las distintas empresas, no realicen actividades de comunicación y publicidad institucional orientadas a la difusión de un mensaje objetivo común, que serán competencia exclusiva del ayuntamiento. Eso es el punto primero en la instrucción. El segundo es que los contratos vinculados a actividades de comunicación y publicidad de la empresa se adjudicarán con arreglo a la normativa aplicable, respetando estrictamente los principios de publicidad y concurrencia, y atendiendo siempre a criterios objetivos, tales como el coste económico y la eficacia prevista en el plan de medios, que se incluye esta propuesta de plan de medios, porque nos parece que es la forma de organizar y dar transparencia a estos asuntos, que con carácter anual habrá de formularse y ser sometido a la aprobación del Consejo de Administración. Estos mismos criterios deberán ser observados también por los contratistas en los supuestos de subcontratación, porque es habitual que muchas veces estas campañas se subcontraten con otras empresas encargadas de hacer las inserciones por su cuenta, que lógicamente deben atenerse también a la hora de subcontratar a estos mismos criterios. Y, en tercer lugar, el plan de medios repartirá la publicidad equitativamente en función de su difusión real entre todos los medios de comunicación, de acuerdo con los certificados presentados por las distintas empresas, en base a los controles oficiales que realiza la Oficina de Justificación de la Difusión y el Estudio General de Medios. Creemos que son todo argumentos objetivos, argumentos que lo que buscan es cumplir con la legalidad, con la ecuanimidad en la distribución de la publicidad entre los distintos medios de comunicación y con dar un trato equitativo, como digo, y objetivo a un sector que lo necesita en base a criterios que no son, digamos, subjetivos. Son criterios que son la justificación de la difusión y el Estudio General de Medios. Por eso creemos que esto contribuiría a mejorar la gestión de las empresas y la gestión de la publicidad, desligándola de otras cuestiones más de carácter político. Gracias. Gracias, señor Blanco. Tiene la palabra el señor Espina. Nada, muy breve. Nosotros vamos a votar a favor de las distintas enmiendas presentadas, en este caso, por el Grupo Municipal Socialista. No nos vamos a reiterar en la exposición de motivos que hizo nuestro compañero Pachi, pero sí queremos ahondar en que todo lo que tenga que ver con una mayor transparencia en un tema tan sensible, yo creo que todos estaremos de acuerdo, como es el tema de la publicidad, en este caso institucional, de empresas que tienen un capital 100% municipal, debería de contar con el apoyo, en este caso, de todos los grupos políticos, porque redundaría, como bien estaban diciendo, en la transparencia y en la objetividad a la hora de contratar esa publicidad en los distintos medios de comunicación presentes en nuestra ciudad. Por lo tanto, nosotros vamos a votar favorablemente a la enmienda presentada. Gracias, señor Espina. Tiene la palabra el señor Pecharma. Sí, muchas gracias y buenos días a todos. Bueno, sí es cierto que este ayuntamiento tendría que desarrollar la ley de transparencia. Efectivamente, en su día el Grupo Socialista propuso una ordenanza de transparencia que yo creo que todos tenemos como asignatura pendiente, una vez que se desarrolle la ley, traer a este ayuntamiento modificaciones que permitan a este Gobierno y a gobiernos posteriores asegurar una mayor transparencia a los ciudadanos. Y el Grupo Popular, es decir, que comparte el fondo de la cuestión y que comparte la filosofía. Hay importantes precedentes. Hay un precedente interesante en el Ayuntamiento de Oviedo, por cierto, a iniciativa de Foro Asturias, que llegó al acuerdo de que efectivamente ese reparto sea equitativo, que se asegure la pluralidad informativa y, en cierto modo, que se garantice cierta independencia editorial. Como decía el portavoz del Grupo Socialista, es verdad que muchos medios de comunicación están viviendo una situación delicada, que la publicidad de las empresas privadas, como todos sabemos, ha caído y que muchas empresas, algunas empresas de comunicación, basan sus ingresos en la publicidad institucional. Esto todos somos conscientes, todos los que nos dedicamos a la política, somos conscientes de que puede ser malintencionadamente utilizado políticamente o por algún medio de comunicación. Entendemos que la transparencia es fundamental, que este reparto de la publicidad en función de la Oficina de Justificación de la Difusión, más conocido por OJD o por el estudio general de medios. El EGM puede ser bueno, interesante, en cualquier caso garantiza una mayor independencia, garantiza ser más equitativos y garantiza que no haya discrecionalidad y que no haya otros intereses políticos en el reparto de la publicidad en el ayuntamiento. Nosotros, el Grupo Popular, no solo cree que esto debe aplicarse en las empresas municipales, sino lo que es más importante, que debe aplicarse en todo el ayuntamiento. Por lo tanto, entendemos que el Pleno del Ayuntamiento debería tomar una decisión en ese rumbo. Bueno, pues nosotros, lógicamente, extendemos la mano para que eso pueda llevarse a cabo. En el Ayuntamiento de Oviedo, ese reparto de la publicidad, además, es controlado por la Junta de Portavoces. Pues quizás no sería malo que todos los portavoces del Ayuntamiento de Gejón tuviéramos conocimiento de cómo se hace ese reparto de publicidad. Y nos preocupa también muchas veces los contratos que se hacen desde las empresas municipales con terceros. Bueno, estoy pensando en un caso de un circo que viene habitualmente a la ciudad, pero puede ser cualquier otro tipo de contratista, que parece que impone toda la publicidad o puede imponer toda la publicidad a un medio de comunicación. Nosotros entendemos que también las empresas que contrate el Ayuntamiento tendríamos que intentar, evidentemente no podemos obligarlos, pero tendríamos que intentar que se dirigieran con estos criterios que garantizan el reparto equitativo de la publicidad institucional entre todos los medios de comunicación y con criterios muy objetivos, el que dice el Estudio General de Medios y el que dice la Oficina de Justificación de la Difusión. Muchas gracias. Gracias, señor Pecha. Román tiene la palabra el señor Fergueros. Bien, muchas gracias, señora alcaldesa. Buenos días a todos. Nosotros, de cara a lo que es la inclusión en el punto del orden del día, vamos a votar favorablemente sin perjuicio de lo que tiene que ser el objeto de debate dentro de la propia Junta General, con lo cual declinamos el turno de intervenciones. Gracias, señor Fergueros. Tiene la palabra para el cierre el señor Blanco. De decir que nosotros compartimos que este es un objetivo general, que no se puede circunscribir exclusivamente a las empresas municipales, que ahora lo estamos planteando porque estamos hablando de la celebración de las empresas municipales a las empresas municipales, pero que de alguna manera recogemos las propuestas que aquí también se han puesto de manifiesto, de trasladar estos mismos principios a la gestión de la publicidad del ayuntamiento. Nada más. Gracias. Gracias, señor Blanco. Se somete a votación la enmienda del Grupo Municipal Socialista. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Por tanto, se aprueba la enmienda y se somete a votación ahora la propuesta de acuerdo inicial, añadiendose al orden del día de la misma, como asunto número dos, la propuesta de aprobación de instrucción relativa a publicidad. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. El asunto número dos del orden del día es la propuesta de celebración de la Junta General Ordinaria de la Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Gijón, a fin de celebrar esta tras la terminación del Pleno para la aprobación de las cuentas, ruegos del doce, ruegos y preguntas y aprobación del acta de la sesión. A esta propuesta ha sido igualmente presentada idéntica enmienda de adición, por lo que se da por reproducido el debate y votación realizada de la misma. En consecuencia, se somete a votación la propuesta de acuerdo inicial, añadiendose este punto al orden del día. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. El asunto número tres sería la propuesta de celebración de Junta General Ordinaria de Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano de Gijón, Sociedad Anónima, en los mismos términos. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. El asunto número cuatro, propuesta de celebración de la Junta General Ordinaria de la Sociedad Centro Municipal de Empresas de Gijón. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. El asunto número cinco, la celebración de la Junta General Ordinaria de la Sociedad Teatro Jovellanos de Gijón. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. El asunto número seis, propuesta de celebración de la Junta General Ordinaria de la Empresa Municipal de la Vivienda de Gijón, Sociedad Limitada. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. El asunto número siete, del orden del día, propuesta de celebración de la Junta General Ordinaria de la Empresa Municipal de Sociedad Jardín Botánico Atlántico de Gijón, Sociedad Anónima. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Se da por finalizado el orden del día y ruego a las señoras y señores concejales que permanezcan en su sitio para celebrar las Juntas Generales de las mencionadas sociedades. Se levanta la sesión. Bien, damos comienzo a la Junta General Universal de la Empresa Municipal de Aguas de Gijón, Sociedad Anónima, al estar reunido el Pleno de la Corporación y ser el único socio el Ayuntamiento de Gijón. El asunto número uno de esta sesión trata de la propuesta de aprobación de cuentas anuales del ejercicio 12. Por favor, señora secretaria. La propuesta que se eleva es la siguiente. Aprobar las cuentas anuales elaboradas por el Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Aguas correspondientes al ejercicio 2012, con las siguientes determinaciones. Las cuentas se han formulado de forma extensa. Las cuentas y el informe de gestión que se acompañan en hojas anexas debidamente adveradas constan firmadas por todos los administradores, a excepción de la administradora doña Lourdes Calleja Castaño, que no formuló las cuentas por el motivo que figura en el escrito presentado por ella misma y cuyo tenor literal es el siguiente. La consejera firmante perteneciente a la Unión General de Trabajadores no formula las cuentas del ejercicio 2012 de la Empresa Municipal de Aguas de Gijón por no estar de acuerdo con el reparto de dividendos que se proponen los mismos, al entender que este podría ocasionar en un futuro cercano una merma económica en la empresa, que a su vez podría repercutir negativamente en los trabajadores de la misma y en la propia empresa. En segundo lugar, se propone aprobar igualmente la aplicación del resultado en los siguientes términos. Base de reparto de pérdidas y ganancias, 1.876.716,18 euros. Aplicación a reserva legal estatutaria, 187.676,22 euros. A reservas especiales, fondo de previsión y aportación obras nuevas, 689.085,96 euros. Dividendos, 1 millón de euros. Total, 1 millón 876.762,18 euros. Muchas gracias. Se somete a votación la propuesta, votos a favor, grupo municipal, foro, votos en contra, grupo socialista, abstenciones, grupo Izquierda Unida y Popular. A ver, no se aprueban las cuentas. Bien, el asunto número dos… Sí, para justificar el voto, alcaldesa. Justificación de voto, señor Blanco. ¿Cómo se hace? Sí, queríamos justificar el voto. ¿Cómo se hace? Dos a propuestas cuentas. ¿En contra? ¿Pesóe? ¿Asención? ¿Pesóe? ¿Pesóe? 9,9, sí. ¿Pesóe? Sí, sí. ¿Pesóe? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, son 9,9. ¿Pesóe? 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 Sí, sí. ¿Pesóe? Sí, sí. ¿Pesóe? Vamos a repetir la votación. Muy bien, pues votos a favor. Sí, sí, sí. No, perdón. Perdón. Falta. A ver. Vamos a… Perdón, perdón, perdón. Falta censo y falta libertad. 8,9. Y aquí son 8. 9,9, 8. Siete. 9,9, ¿no? ¿Sí? Sí, votos. O sea, estuvo, Izquierda Unida se estuvo. 9,9, 7. 9,9, 7. A ver, de foro están los 9. Sí. Bien. Del PSOE, 9. De Izquierda Unida, 2. Y del PP, 5. O sea, que 5 y 2,7 en contra. La excepción. La excepción. La excepción. No cuenta, eso no cuenta. La excepción no cuenta. Foro 9, PSOE 9. Hay empate. Vale, está claro, ¿no? Sí. Bueno, pues hay que repetir la votación. Bueno, ahora, ¿no? Que la primera votación, ¿de las juntas de las actividades? Sí, porque las reglas de la aplicación del pleno valen para la junta general. Porque la formación de la voluntad de la junta se hace con las mismas reglas del pleno. Una pregunta. ¿La primera votación se hace con las mismas reglas del pleno? Bueno, está grabando, ¿no? Está grabando todo. Bueno, entonces, repetimos la votación. Votos a favor. Grupo municipal, foro. Votos en contra. Grupo socialista. Abstenciones. Izquierda unida y popular. Bueno, pues se repite. Entonces, ejercer a la alcaldesa. El voto de caliente. El asunto. Perdón, sí, justificación del voto. Sí, señor Picharro. Bueno, básicamente, como todo el mundo sabe, estamos aprobando las cuentas del ejercicio 2012. En noviembre del 2012 se produjo el cambio de gerente de la EMA, del señor Alemani. Hay numerosos informes o unos cuantos informes, desde que se ha producido sobre todo ese cambio de gestión, que hablan de numerosas irregularidades en la gestión de la empresa municipal de aguas. Irregularidades que pueden afectar a las cuentas de la empresa y, por lo tanto, nosotros por eso hemos optado por la extensión. Hay que tener en cuenta el informe de Pricewaterhouse, que pasó por el Consejo de Administración, el informe de la propia dirección de la empresa. Y, bueno, nosotros entendemos que se ha podido producir un quebranto contable y administrativo en la empresa municipal de aguas. Por eso entendemos que debemos abstenernos. Muchas gracias, señor Picharro. Señor Blanco. Sí, nos votamos en contra por varias razones, algunas comunes a las que justifican el mismo voto en otras juntas, como son, por ejemplo, el hecho de que no estamos en los consejos de administración y, por lo tanto, no estamos participando ni en la gestión ni disponemos de la información, como creemos que deberíamos disponer en las empresas municipales. Pero también porque en la EMA, al contrario que en otras empresas municipales, es una empresa que se autofinancia, que no recibe subvenciones municipales y que, de acuerdo con todos los principios teóricos que existen a nivel europeo de cómo se debe gestionar el agua y las tarifas del agua, se supone que se tiene que autofinanciar, ni dar pérdidas ni dar beneficios, sino cobrar su justo coste o precio. Y, por esa razón, no vemos adecuado descapitalizar la empresa, que se financia sin subvenciones municipales, para repartir el dividendo. Estamos en contra también del reparto de este dividendo en este caso concreto. Muchas gracias, señor Blanco. Bien. Entonces, pasamos al asunto número dos, que es la propuesta de aprobación de instrucción relativa a publicidad. Por favor, señora secretaria. Bueno, yo creo que como antes el señor Blanco dio lectura casi a los tres apartados, ¿para qué voy a volver a leerla? ¿O alguien quiere que la lea? No, no, no. Bien, pues llegado a este punto, quiero decir lo siguiente. En relación con esta propuesta, debería hacerse un análisis de la misma desde el punto de vista jurídico en cuanto al fondo. Pero, sin entrar en el fondo del asunto, la misma no se ajusta a la ley de sociedades de capital, ya que en el artículo 161 de dicha ley determina que la Junta General podrá impartir instrucciones al órgano de administración, pero únicamente en las sociedades de responsabilidad limitada, por lo que en este caso no procede dado que se trata de una sociedad anónima y solo podrá aprobarse en el caso de la empresa municipal de la vivienda, porque es una sociedad de responsabilidad limitada. Por tanto, dado que la propuesta es ilegal, ya que contraviene lo dispuesto en el artículo 161 de la ley de sociedades de capital, no se somete a votación la misma. Señor Martínez Arguelles. Sí, señora alcaldesa. Bueno, la calificación de ilegal interpretable, como todo. Y, bueno, hubiese agradecido, no sé si la secretaria de la Junta ratifica lo que acaba de expresar la señora alcaldesa o no. No, no, sí, es una cuestión formal, no entro en el fondo. No, no, pero se ratifica los términos de lo que acaba de decir la señora alcaldesa. Pues lo que sí quisiera señalar es que, como proponentes, nos hubiese gustado conocer esa valoración jurídica por referencia unos minutos antes. Y, bueno, supongo que no se habrá hecho ni con nosotros ni con nadie, pero en virtud de eso, como es discutible, pues sí quisiera acudir a la doctrina y recomendar también la lectura de doctrina, porque doctrina sobre esto hay, y como hay doctrina, pues conviene que lo leamos todo. Y la doctrina señala que es interpretable esa cuestión que acaban de señalar. Y los autores, pues autores reputados, que han hecho informes que se utilizan para otras cosas, y tan interpretable es la literalidad en este caso, como lo ha sido en otros, en las sociedades y en otras cuestiones del funcionamiento de este ayuntamiento. No se somete a votación, no se somete a votación. Pero, bueno, seguiremos intentándolo, ¿eh? Gracias. Muchas gracias, señora Arguelles. Señora Pichardo. Sí, a ver, nosotros, bueno, nos parece insólito que una Junta General de Accionistas no pueda tomar decisiones sobre la empresa. Lo que tendríamos que hacer, si fuera así, sería cambiar al Consejo de Administración, evidentemente, o cambiar a los gestores. Yo entiendo, o entendemos todo el Grupo Popular, que la Junta General de Accionistas, como Junta Soberana, propietaria del 100% de las acciones de la empresa, en este caso de la empresa municipal de aguas, tiene plena capacidad para tomar acuerdos que afectan o que vinculen a ese Consejo de Administración. Si no, deberíamos de cesarlos. Y entendemos que, si no se contempla eso en el artículo del que se especifica, el artículo 161, lo que proponemos es una enmienda de corrección para sustituir ese párrafo. Entendemos que la Ley General de Sociedades posibilita perfectamente que esta Junta General tome un acuerdo y, si el problema es el artículo 161, pues simplemente que se sustituya y punto, que se elimine y punto. La Ley de Sociedades de Capital, Dora, coincidirás conmigo que posibilita que una Junta General pueda tomar acuerdos que vinculen al Consejo de Administración. Eso es obvio. Lo que yo entiendo es que lo que aquí se esgrime es que el artículo 161 de la Ley de Sociedades habla solo de sociedades limitadas y que estamos hablando de sociedades anónimas. Podemos entender que ahí haya un defecto de forma, que el artículo al que haya que referirse no sea esto, por lo tanto, que se elimine ese párrafo para no entrar en ningún… ¿Es una ley? ¿Es una ley aprobada por el Estado? Bueno, en todo caso no voy a tomar ninguna determinación más aquí, que es lo que he dicho. Se consultará este tema que usted plantea, pero nada más. Aquí no vamos a cambiar nada, ni ningún artículo, ni ninguna ley. El asunto número tres es el turno para formular ruegos las discusiones jurídicas en otros ámbitos, por favor. El asunto número tres es el turno Es el turno para formular ruegos y preguntas. ¿Se formula por alguno de los presentes? El asunto número cuatro es la aprobación del acta de esta sesión. Se somete a votación. ¿Votos a favor? Grupo se aprueba por unanimidad. Bien, Junta General de la Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Gijón. Asunto número uno. Propuesta de aprobación de cuentas anuales del ejercicio 12. Por favor, señora secretaria. Bueno, la propuesta que se formula es la siguiente. Aprobar las cuentas anuales elaboradas por el Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Gijón, con las siguientes determinaciones. Que las cuentas anuales se han formulado de forma extensa, consta el informe de gestión, han sido adveradas, forman un documento único, firmada por todos los administradores. Igualmente, se propone la aplicación del resultado en los siguientes términos. Bases de reparto de pérdidas y ganancias, una pérdida de 8.744.303 euros. Aplicación a resultados negativos de ejercicios anteriores, la misma cantidad. Aprobar la aplicación de parte de las aportaciones a la sociedad por el socio único, Ayuntamiento de Gijón, por importe de 9.528.300 euros, que aparece recogido en el balance de situación de la sociedad, cerrado 31 de diciembre de 2012, a la compensación de las pérdidas del ejercicio 2012 y ejercicios anteriores. SEÑORA PRESIDENTA. Muy bien, muchas gracias. ¿Votos a favor? Sí, Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Gijón. ¿Votos a favor? Grupo Popular y Foro. ¿Votos en contra? Grupo Socialista. ¿Abstenciones? Izquierda Unida. Bien, se aprueba la propuesta por mayoría. El asunto dos es la propuesta de aprobación de la instrucción de la que hablábamos y en relación con esta propuesta doy por reproducido lo manifestado en la anterior. El asunto tres es el turno para formular ruegos y preguntas. ¿Hay alguno de los presentes? Bien. El asunto cuatro, aprobación del acta de la sesión. Se somete a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Pasamos a la Junta General de la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano de Gijón, Sociedad Anónima. Propuesta de aprobación de las cuentas del año 12, por favor. Sí, aprobar las cuentas anuales y el informe de gestión elaborados por el Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2012 con las siguientes determinaciones. Las cuentas se han formulado de forma extensa, constan firmadas por todos los administradores y la base de reparto que es beneficio, dos millones doscientos cuarenta y cuatro mil ciento treinta y seis con setenta y cuatro euros. Aplicación a reserva voluntaria, setecientos cuarenta y cuatro mil ciento treinta y seis con setenta y cuatro, dividiendo activo a pagar, un millón quinientos mil euros y el total, dos millones doscientos cuarenta y cuatro mil ciento treinta y seis con setenta y cuatro. Muchas gracias. Se somete a votación la propuesta. ¿Votos a favor? Grupo Municipal, Foro y Popular. ¿Votos en contra? Grupo Socialista. ¿Abstenciones? Grupo Izquierda Unida. Se aprueba la propuesta por mayoría. El asunto número dos es la propuesta de aprobación de la instrucción anterior, en la que doy por reproducido lo manifestado anteriormente. El asunto tres es el turno para formular ruegos y preguntas. Sí, yo tengo una pregunta. Sí. Sí, quería preguntar a la presidenta de la sociedad por qué razón los gastos de publicidad y propaganda de la empresa han pasado en el ejercicio dos mil once de treinta y ocho mil seiscientos veintidós euros a un total de ochenta y dos mil setecientos ochenta euros en dos mil doce, con un aumento del doscientos quince por ciento. Yo creo que esta pregunta ilustra bastante bien a qué nos estamos refiriendo con la enmienda. Pues no declina la respuesta. Muy bien. ¿De dónde lo pone que no se puede declinar? Tomo nota y la responderé más en otro momento. ¿Qué no? ¿Qué no se puede declinar? Sí, no, las mujeres se pueden contestar en el momento o en un momento posterior. Se pueden contestar incluso verbalmente o por escrito. ¿Puede remitirse un informe? Para el acceso a la información estamos aplicando los criterios del reglamento de pleno. Sí. Sí, para todo. El acceso a la información a las empresas municipales, el reglamento de pleno. Sí, ¿no? Sí, pero… Sí, que conste en el acta, por favor. No tengo más preguntas. No, no, no. Quiero explicar esa cuestión. Vamos a ver. En cuanto a los ruegos y preguntas, el reglamento del pleno establece que las preguntas se realizan con una antelación suficiente para que puedan ser contestadas. Y eso lo sabemos. Siempre se hacen así, de tal manera. Eso es el reglamento. Que nuestro reglamento tiene una disposición supletoria que dice que en el caso de que no esté todo previsto en este reglamento se aplica al reglamento de organización del Estado. Que en el reglamento de organización del Estado, que es aplicable a todos los ayuntamientos de toda España, aquellos que no tienen reglamento y a los que lo tienen de forma supletoria, dice que los ruegos y preguntas se pueden formular verbalmente en el pleno, siempre que el pleno sea ordinario. Esta sesión es ordinaria y luego se puede aplicar. Se pueden hacer todos esos ruegos y preguntas. Pero el mismo reglamento dice que las preguntas se pueden contestar en ese momento o, si quien debe contestar no tiene los datos suficientes para dar una respuesta adecuada, puede hacerlo bien en otra sesión posterior o bien puede contestar por escrito y mandar una nota. Es decir, estaríamos aplicando en este caso, puesto que la pregunta no se conoce con anterioridad, estaríamos aplicando el reglamento del Estado. No sé si me explico. Perdón. El funcionamiento como pleno dentro de una junta general de accionistas es, como usted dijo previamente, para conformar la voluntad, en el sentido de que el pleno es un único accionista y, como tal, tiene que conformar una única voluntad. Pero ahora estamos en una junta y no estamos conformando voluntad, estamos haciendo preguntas. En ese aspecto no estamos en un pleno, estamos en una junta donde hay un orden del día y hay que hacer preguntas. Sí, de acuerdo. La jurisprudencia dice que en la formación de la voluntad del órgano de la junta es el pleno, que es el único socio, y su voluntad se forma con las reglas del procedimiento del pleno. Es decir, por ejemplo, la junta bastaría con que estuviera ahora formada por un tercio, porque es con eso como se forma el pleno. Las votaciones, hay que hacer las votaciones igual que se hacen las votaciones del pleno. Por eso antes cabe la aplicación del voto de calidad, porque es, se forma la voluntad igual que se forma la voluntad del pleno. Y, con respecto a los ruegos y preguntas, nosotros tenemos un reglamento que dice que los ruegos y preguntas hay que presentarlos con una antelación. Podríamos decir, bueno, pues entonces también aquí podríamos aplicar el reglamento. Pero, bueno, vamos a decir, puesto que las preguntas no se hizo con antelación, apliquemos el reglamento estatal. ¿Y qué dice el reglamento estatal? Que los ruegos y preguntas que se realicen pueden contestarse bien en la misma sesión. Si se dispone de los datos, se contesta. Si no se dispusiera de los datos, lo cual es también en protección de la persona que hace la pregunta, bueno, pues ya se informará en la próxima sesión o bien, si la sesión va a retrasarse mucho, se puede contestar por escrito. Esto se ajusta a la legalidad y a los reglamentos. Ahí hay jurisprudencia al respecto de esto. Muy bien. Le entiendo, por lo tanto, que por parte de la secretaria el derecho de información de los concejales constituidos ahora como Junta General es el mismo que el regulado por el reglamento orgánico del pleno y el reglamento de tal. Exactamente. Y el reglamento y el ROF. El reglamento de información de los concejales en esta Junta es ese. Exacto. ¿Por qué se nos han negado las cuentas? ¿Qué cuentas? ¿Qué son las cuentas de las sociedades? Bueno, eso no me corresponde a mí decirlo. No es mi decisión. Esa no es decisión mía. ¿Quién sabe si quiero la coherencia en la aplicación de la norma o la interpretación es para uno o no lo es? No, no. Estoy hablando de la información. Lo que ha preguntado el concejal ha sido una petición de información acerca de un aspecto concreto de un asunto que estaba sometido a este orden del día, que eran las cuentas de la sociedad. No se le ha querido dar respuesta por parte de los responsables de la sociedad. No se le ha querido dar respuesta, a pesar de que la información debería de estar, porque es referida a las cuentas. Y la pregunta es concreta sobre eso. O sea, y si el derecho a la información de los concejales constituidos en Junta es el del reglamento y es el del ROF, la pregunta es por qué no se le ha dado respuesta y la pregunta es por qué los concejales, cuando pidieron con anterioridad el acceso a las cuentas en aplicación al reglamento, se les dijo que no. O sea, simplemente creo que esa, al menos tengo que poner en evidencia la contradicción palmaria que existe en el acceso de la información. Y poner en evidencia esto creo que es imprescindible, porque se están cercenando los derechos de los concejales. Nada más. Muchas gracias. Gracias. Señor Couto. Más allá de lo que se dijo que, bueno, habló la señora secretaria y estoy de acuerdo, aquí hubo unas comparecencias en las que estuvimos la mayoría, otros no, donde se fijaron las partidas presupuestarias de publicidad y promoción. Conforme a esas partidas de las sociedades se explicó aquí, por las campañas de promoción, en este caso de MULSA, a otras empresas con las cuales iba a tener cargo. Tanto en cuanto se ajustó al presupuesto que aquí se presentó en comparecencias, yo no tengo más que decir, si usted ahora quiere que le diga las campañas de promoción que usted MULSA, pues yo aquí no tengo los datos. Gracias, señor Couto. El asunto 4 es la aprobación del acta de esta sesión. Se somete a votación. Votos a favor. Se aprueba por unanimidad. Junta General de la Sociedad Centro Municipal de Empresas de Gijón. El asunto 1, propuesta de aprobación de cuentas del año 12. El pleno de la corporación en función de la Junta General se eleva a la siguiente propuesta. Aprobar las cuentas anuales y el informe de gestión elaborados por el Consejo de Administración correspondientes al ejercicio 2012. Con las siguientes determinaciones. Se formulan en forma extensa, constan firmadas por todos los administradores. Y la propuesta es la siguiente. Base de reparto de pérdidas y ganancias, 578.331,27. Aplicación a reserva legal, 57.836. A reservas estatutarias, 52.049,81. Y a reservas voluntarias, 468.448,33. Total, 578.331,27. Y aprobar el traslado del saldo de la cuenta 118, aportaciones de socios o propietarios de 133.084,05 euros a la cuenta 113, reservas voluntarias. Muchas gracias. Se somete a votación la propuesta. Votos a favor, Grupo Municipal Popular y Foro. Votos en contra, Grupo Socialista. Abstenciones, Grupo Izquierda Unida. Se aprueba por mayoría. Asunto 2, aprobación de instrucción relativa, igual reproducido que las anteriores. El asunto 3, turno para formular ruegos y preguntas. El asunto 4, aprobación del acta de la sesión. Se aprueba por unanimidad. Bien, Junta General de la Sociedad Teatro Jovellanos de Gijón. Primer punto del orden del día, aprobación del acta de la sesión celebrada. El 8 de febrero del 13. Porque teníamos… Estaba pendiente. Estaba pendiente. Estaba pendiente de esa aprobación. Sí, porque quedó pendiente. Teníamos un acta pendiente, la celebrada el 8 de febrero del 13. Se somete a votación. Votos a favor, Grupo Azte. Bueno, pues por unanimidad. Asunto 2, propuesta de aprobación de cuentas anuales del ejercicio 12. Por favor, señora secretaria. Bueno, las cuentas se han formulado de forma abreviada. Están firmadas por todos los administradores. La base de pérdidas y ganancias es pérdidas 3.243.723, que son aplicados a resultados negativos de ejercicios anteriores. Aprobar la aplicación de las aportaciones realizadas a la sociedad por el socio único al Ayuntamiento de Gijón, por importe de 3.709.158,67 euros, que aparece recogido en el balance de situación de la sociedad, cerrado 31 de diciembre de 2012, a la compensación de las pérdidas del ejercicio 2012, por importe de 3.243.723,45 euros, y de ejercicios anteriores, por importe de 465.435,22 euros. Solicitar al Ayuntamiento de Gijón y su calidad de socio único, que efectúe una aportación adicional por importe de 91.887,95 euros para la compensación de pérdidas acumuladas, que permita la continuidad de las operaciones de la sociedad. Muchas gracias. Se somete la propuesta a votación. ¿Votos a favor? Grupo municipal, foro. ¿Votos en contra? Grupo Izquierda Unida y Socialista. ¿Abstenciones? Grupo Popular. Suma. No. Voto en contra. Sí. Pues no se aprueba. No se aprueba. No se aprueba. Sí. Pues entonces, señor Espina. Buenos días a todos. Por explicar. Nosotros, como estáis viendo, en el resto de los consejos de administración nos estamos absteniendo por las causas ya explicadas, tanto en el ejercicio anterior como en este, y que en parte compartimos con los portavoces, en este caso, del Partido Socialista. Es decir, nosotros no estamos presentes en los consejos de administración, por lo tanto no tenemos un conocimiento exhaustivo y fidedigno de las cuentas y de los objetivos y de los criterios con los que efectivamente se formulan las cuentas, que no dejan de ser más que el resultado de la gestión, en este caso, política o empresarial, llámenlo ustedes como quieran, de las distintas sociedades con capital municipal. Pero, a diferencia de lo que ocurre en el resto de las empresas municipales, que se une, y por eso nosotros en este caso, si vamos a votar que no, en el caso del Teatro Jovellanos, en primer lugar, no comprendemos determinados números que se plantean aquí y por lo que entendemos que es una gestión, a nuestro entender, claramente mejorable. Referido, por ejemplo, al Festival de Cine, referido, por ejemplo, a los números de la Orquesta Sinfónica de Gijón que no aparecen, en relación con lo que es la cuenta de resultados que acaba de decir la señora secretaria, 3.709.158 euros son las aportaciones de socios a 31 de diciembre del 2012 que a nosotros no nos resultan de la suma de todo ello. Es decir, hay una serie de cifras en relación con el Teatro Jovellanos, que el Grupo Municipal de Izquierda Unida, Los Verdes, con la información de la que dispone, no le permite ya no solamente no votarlas favorablemente ni tan siquiera abstenernos. Por lo tanto, nosotros vamos a votar que no a las cuentas del Teatro Jovellanos. Sí, muchas gracias. Bueno, nosotros hay cuestiones del Teatro Jovellanos, de la gestión, que consideramos que son acertadas o que hay que tener en consideración. Hay que recordar que ha tenido una aportación por parte del Ayuntamiento de 600.000 euros menos durante el año pasado. Hay que tener en cuenta que ha tenido 40.000 euros menos de subvención y 30.000 euros menos de patrocinio. Y que se han reducido los gastos en 520.000 euros respecto a 2011. Yo creo que son cuestiones a considerar. También es cierto que los ingresos en taquilla se redujeron a 700.000 euros, cosa que debería preocuparnos. Nuestra extensión se explica por una cuestión que paso a detallar ahora. Cuando se aprobó la formulación de cuentas en marzo de este año, llamamos la atención los consejeros del Partido Popular y, en concreto, la consejera Raquel Vega, sobre una partida de la cuenta de pérdidas y ganancias. Es, en concreto, el apartado «Otros resultados», en el que figuran 89.433,29 euros, que no se sabe dónde procede. Así le preguntamos al Consejo de Administración. No se nos pudo dar una explicación. Se decía que procedían de un error contable procedentes, posiblemente, de la venta de entradas en cajeros automáticos. Bueno, el Consejo de Administración quedó de mirarlo, analizarlo y explicarlo. Y a día de hoy no tenemos ninguna explicación ni se ha justificado de ninguna manera esos 89.000 euros que no sabemos de dónde proceden ni qué ha pasado con ellos. Por lo tanto, estamos obligados a abstenernos en las cuentas. Muchas gracias, señor Pecha Román. Bien, el asunto 3 no se somete a votación. El 4 es un turno para formular ruegos y preguntas. Y el 5 es la aprobación del acta de la sesión, que se aprueba por unanimidad. Empresa municipal de la vivienda. Primer punto del día, aprobación del acta de la sesión, también celebrada el 8 de febrero, se somete a votación y se aprueba por unanimidad. El segundo, propuesta de aprobación de cuentas anuales del ejercicio 12. Bueno, pues el pleno de la corporación, en funciones de junta general, la propuesta que se eleva es de aprobar las cuentas anuales elaboradas por el Consejo de Administración correspondientes al ejercicio 2012 con las siguientes determinaciones. Que las cuentas anuales se han formulado en forma pymes, que constan firmadas por todos los administradores, que se aprueba igualmente la aplicación del resultado en los siguientes términos, bases de reparto de pérdidas y ganancias, 795.445,81 euros. Y la aplicación a resultados negativos de ejercicios anteriores, 795.445,81 euros. Y aprobar la aplicación de las aportaciones realizadas a la sociedad por el socio único, Ayuntamiento de Gijón, por importe de 960.600 euros, que aparece recogido en el balance de situación cerrado a 31 de diciembre de 2012, a la compensación de pérdidas del propio ejercicio 2012 y el resto como pago a cuenta del ejercicio 2013. Muchas gracias. ¿Votos a favor? Grupo Popular y Foro. ¿Votos en contra? Grupo Socialista. ¿Abstenciones? Grupo Izquierda Unida. Se aprueba la propuesta por mayoría. El asunto 3 es la propuesta de aprobación de instrucción relativa a publicidad, en la que ya hemos hablado yo creo ampliamente. ¿Eh? Sí, pero digo, estoy diciendo un poco de paciencia, que ya digo que hemos hablado ampliamente, pero tengo que decir si alguien más quiere hacer alguna intervención o quiere puntualizarla antes de proceder a la votación. Pues si no es así, ¿votos a favor? Bueno, pues se aprueba la propuesta por unanimidad. El asunto 4 es el turno para formular ruegos y preguntas. Que si no hay, pasamos al 5, que es la aprobación del acta de esta situación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Y ya para finalizar, la Junta General de la Sociedad Jardín Botánico Atlántico de Gijón, Sociedad Anónima. Punto 1, propuesta de aprobación de cuentas. Bueno, entonces las cuentas han sido elaboradas por el Consejo y se han formulado de forma abreviada, han sido firmadas por todos los administradores y la aplicación del resultado ha sido de pérdida, menos 1.349.259. Y aprobar la aplicación de las aportaciones realizadas a la sociedad por el socio único, por importe de 1.352.200, que aparece recogido en el balance de situación de la sociedad, cerrado 31 de diciembre de 2012, a la compensación de pérdidas del ejercicio de 2012, quedando un remanente de 83.178, con 14 euros. Muchas gracias. ¿Votos a favor? Grupo municipal, foro y popular. ¿Votos en contra? Grupo socialista y abstenciones. Grupo izquierda unida. El asunto 2 no lo someto a votación. Y el asunto 3, turno para formular ruegos y preguntas. Sí, tengo uno, sí. No sé si me volverán a contestar, pero entonces ya no hago ni como pregunta. Lo pongo de manifiesto, otra vez para justificar las enmiendas presentadas, que es que en el Jardín Botánico el gasto en publicidad pasó en 2011 a 2012 de 80.000 euros a 99.000 euros, con un incremento del 25%. Yo no sé si lo quiere justificar o hacemos lo mismo que antes. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, perdón. Las cuentas se están presentando ahora. Usted ha venido a darme un minuto. Es la ejecución. No está haciendo el presupuesto. ¿Hace un poco de repuesto? No se puede reemitar usted al presupuesto, a la explicación. Aquí no… Perdón. Aquí ha quedado pendiente la explicación. No vale el remitirse al presupuesto. Esto es la ejecución, que puede haber tenido desviaciones al alza o a la baja. Y aquí lo que tratamos de explicar cómo y en qué se ha ejecutado el presupuesto. Muchas gracias. Gracias, señora Arcuelles. Señor Pecha Román. Ah, no. Bien. Pues entonces el asunto cuatro es la aprobación del acta de la sesión, que entiendo se aprueba por unanimidad. Ya finalizamos el orden del día y se levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.